Venimos trabajando, como vos decías, desde hace muchos años, la gente de la comuna, gracias a la oportunidad que nos ha dado renovadamente la comunidad, y entendemos que todo parte de un proceso, de un periodo determinado de tiempo, y por eso se genera un paso al costado para darle lugar a gente nueva para que continúe trabajando para la comunidad de San Agustín. Usted es un hombre político, ¿se va de la vida política o va a permanecer asesorando, ayudando, colaborando en otros espacios al partido que representa? Bueno, nosotros, en el ámbito local, vamos a acompañar la candidatura de Cristian para que continúe trabajando por todos los vecinos de San Agustín, y en el ámbito político estamos en el equipo de los hadas Federico Angerini, lo cual estamos trabajando fuertemente para lograr ganar la interna primero, y luego la elección general, y así se puedan transformar en la próxima gobernadora y en el próximo vicegobernador de la provincia, con todo un gran equipo para cambiar la vida a los santofensinos. Debo confesar algo, cuando hablamos con Emiliano Muna, que hace casi dos años, después de haber ganado la contienda electoral, que fue la última bastante reñida para el caudal electoral, Emiliano me decía, aquí está quien yo quiero que sea mi sucesor, y lo señalaba a usted, Cristian. Bueno, hoy se va plasmando un poco todo esto, que era un proyecto hace dos años. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Para venir, las palabras que dijiste son reales. Ese domingo por la noche, cuando, después de las salutaciones que recibió Emiliano por el triunfo, me sacó aparte y me dijo, sos la próxima. Bueno, en ese momento uno lo dejó sin efecto, hasta que, bueno, una semana, después, al otro día, ya me siguió diciendo, y así sucesivamente, casi todas las mañanas o todas las semanas. Bueno, llegó el momento de tomar decisiones. Tuvimos una charla ya el año pasado, con el equipo de Emiliano, la Comisión Comunal, donde, bueno, plantea la decisión de ponerme al frente de la candidatura. Bueno, obviamente que uno siempre, desde muy joven, militó. Después, escupé un cargo en la ciudad de San Carlos. Después, por cuestiones personales, me vine para acá. Y, bueno, acá me sentí muy cómodo. El pueblo es muy agradable. La gente es muy amable. Me han recibido con las manos abiertas. Y, bueno, tomé la decisión ya personal de decirle, bueno, si Emiliano, vamos. Vamos a encarar y a seguir el proyecto que sostuvo ya desde 2013 hasta la fecha. ¿El equipo de trabajo es similar que usted, o las personas que lo acompañan en la lista, es similar al que temía Emiliano? No, no, no. Yo lo charlé con él y, bueno, lo dejo criterio mío. Lo que fuimos, salimos a buscar gente joven, gente nueva. La lista está conformada por los, desde el titular hasta el último suplente, de gente nueva. Solamente hay dos personas con mayores de 50 años. Los otros son entre 25 y 33 años. La otra gente que integra la lista. Le voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que usted haría en los próximos años, en caso de ser reelecto intendente, que dice, esto le voy a arrebatar el proyecto a Emiliano, le voy a continuar lo que Emiliano hizo o lo que Emiliano tal vez no pudo, si yo llego a ser jefe comunal, sí quiero. Porque usted también conoce las complejidades de trabajar en una comuna, que tienen, todas las comunas tienen muchas dificultades económicas, están llenos de proyectos, pero después no hay recursos. No, sin revertir nada de Emiliano, Emiliano es un gran cuestionador, eso es admirable. He ido varias veces a casa de gobierno, a otros ministerios, y él entra a cualquier puerta, que es cosa que eso es admirable. Yo no lo haría, eso no lo haría, pero él sí, él entra a todos, se conoce a todos, va, viene, busca, lleva, trae. ¿Qué haría en el pueblo? Bueno, siempre dijimos que no vamos a prometer absolutamente nada, si vamos a gestionar. Soy un gran seguidor de expedientes, hay una falencia muy importante en el pueblo que es vivienda, en lo cual lo estamos remontando bastante bien, en lote propio y en lotes normales. Bueno, seguir ese proyecto de vivienda, porque es una falencia muy grande, hoy en San Agustín no hay casa para adquirir. Eso es algo que no pasa en otras localidades, muy pocas a la venta, pero para adquirir no hay ninguna. Si vos venís hoy y venís a buscar algo para adquirir, no hay. Así, entonces es una gran falencia que tiene la localidad, que es la vivienda, y después, bueno, hay un montón más de falencias, pero bueno, la iremos tramitando, gestionando, bien, en el transcurso, bueno, gobierno provincial, si no se nos da la oportunidad de que Carolina y Federico sean, digamos, gobernador y vicegobernador, vamos a tener una puerta, un acceso más directo, ¿sí? Hay gente de nuestra confianza. Bien. Emiliano, para cerrar, deja la vara alta en muchos aspectos. Uno de ellos es la reivindicación de los carnavales en la localidad, que los han vuelto a poner en el centro de la escena, como no pasaba hacía muchos años, porque tuvieron noches espléndidas, masivas, en concurrencia. ¿Hay dos o tres ejes que usted le sugiere, Cristian? Mire, me parece que por acá esto tiene buena aceptación de la gente, esto tiene buena respuesta, o digamos, una vez que asume en caso de ganar, Cristian, la contienda electoral es, bueno, después cada cual le va poniendo su impronta. Bien. Bueno, un poquito, es decir, haber tomado la decisión de la cual fue charlada con gente de nuestro espacio, digamos que Cristian sea el próximo candidato y conductor de este proyecto político para la comunidad, es decir, lo cual tuvo una aceptación del 100% total, porque él lo venía demostrando con su simpleza, con su manera de trabajar, con su sencillez y con su eficacia a la hora de la resolución de los temas. Lo cual fue una construcción a lo largo de todo este tiempo que, sin duda, con la gente que a mí siempre me acompañó y que uno iba charlando y pedía consejos y opiniones, por más de que figurativamente por ahí no estén en la lista que van a ver próximamente, en la lista que van a ver es total. Y, bueno, en base a eso y a esa gran confianza que nos generamos mutuamente en el equipo comunal y también con los vecinos que nos están acompañando, la idea, es decir, ya sabemos que más o menos pensamos las mismas cuestiones, es decir, seguir trabajando para mejorar la calidad de vida del vecino de San Agustín, en el orden, en la organización, en dejar pautada los eventos importantes de la localidad, de los cuales él ya viene trabajando junto a nosotros desde hace mucho tiempo y sabe cuál es por ahí la manera en la que San Agustinense va a estar un poco más atento que en otras cuestiones. Fundamentalmente los carnavales sí, es un tema no menor, es un evento en el mes de febrero desde una multitudinaria convocatoria, lo cual hay que trabajarlo con tiempo. Esta última edición volvió a ser un éxito por la gran cantidad de personas que hemos recibido. También hay cuestiones para corregir, obviamente, que él ya las tiene todas anotadas. Y bueno, como los carnavales, hay un montón de cuestiones que son el desafío de lo que viene. Hoy las comunidades como San Agustín, pueblitos del interior, como nosotros, chiquititos, pero ya son administraciones muy complejas. No son las que veíamos hace 15, 20 años atrás, donde se reducía a cumplir ciertos servicios y nada más. Hoy tiene que ver con un montón de cuestiones en todas las esferas de gobierno de cada comuna. El Estado Provincial nos viene delegando tácitamente un montón de funciones en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Entonces son dos cuestiones que nosotros, los administradores de las comunas pequeñas, ya lo venimos trabajando hace año y tenemos que seguir, es decir, perfeccionando y capacitándonos en el tema, estar atentos, ver todas esas cuestiones porque el vecino viene y te golpea la puerta todos los días de la comuna y no podemos esperar una resolución de la provincia que a veces tarda la solución o a veces la solución no llega nunca. Entonces las gestiones comunales van a tratar en todo ese sentido, es decir, en las resoluciones diarias, en la programación de cada una de las organizaciones en salud, en obra pública, en educación, en seguridad y también proyectar la comunidad que uno quiere para el futuro. Muy bien. El ordenamiento territorial, las obras de gran envergadura que hacen falta, como él decía, en materia de hábitat, bueno, y un montón de cuestiones a diagamar que prontamente cuando comience ya definitivamente la campaña Christian y todo lo que nos acompañamos lo vamos a ir detallando. Pero lo fundamental es la confianza y es atender de la mejor manera al vecino de San Agustín siempre mirándolo la cara, no prometiéndole nada raro, sino decirle prometemos seguir trabajando para que vos estés mejor. En materia de vivienda, en materia de salud, en materia de obra, pero nada. Nada que no se pueda cumplir. Exacto.